Estamos hoy con Ángela Pérez, dueño del Centro de Estética y Herbolario Ángela, que se encuentra en la calle Río Tajo número 7 y que nos va a explicar un poquito los servicios que se ofrecen en este Centro de Estética para que todos y todas estemos un poquito más guapos, ¿verdad Ángela? Verdad, verdad. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues lo que es dentro de la estética trabajamos todos. Tenemos unas casas más fuertes que otras, estamos trabajando con Matiz y con una casa nueva que se llama BDR y la Cásula del Tiempo. Está dando muy buen resultado, la gente está muy contenta. Tanto Matiz como la Cásula del Tiempo la tenemos en exclusividad aquí en Morón, no la tiene ninguna otra esteticista ni en ningún otro centro. Y luego también trabajamos desde hace muchos años con Germain de Capuzzi. ¿Qué quieres? Te cuento, pues lo que es la Máquina del Tiempo está funcionando muy bien, muy bien, muy bien para todo lo que son tratamientos de marca, marcas de arnés, arrugas, sobre todo para las arrugas está dando un resultado muy bueno y la gente está muy contenta. Vamos, que se trata de una máquina que tal que te metes y sales 20 años más joven. Bueno, la máquina trabajamos, trabajamos mi compañera o yo, trabajamos sobre la piel, vamos arrastrando, se hace un peeling en profundidad y luego se va trabajando arruga por arruga o marca por marca. Y además recalcar eso que has dicho, que es exclusiva de tu tienda. Sí, sí, ahora mismo solamente la tenemos en Morón, nosotras, y espero que por mucho tiempo. ¿Algunos servicios más que se ofrezcan en este centro de estética? Sabemos que tenéis para lo que son los rayos, a lo mejor la eliminación de tatuajes, cuéntanos un poco más en profundidad. Bueno, lo de la eliminación de tatuajes también es una cosa nueva, es novedosa totalmente, viene una chica de fuera, porque es una máquina muy costosa y ella es la que la trae y está dando unos precios muy asequibles a la persona que quiera venir o que se haya cansado de tener un tatuaje. Luego trabajamos, también tenemos el solarium, tenemos también lo que son las uñas de porcelana, las uñas de gel, trabajamos también lo que son las permanentes de pestañas y las extensiones, hacemos masajes corporales de relajación, también trabajamos reiki, también trabajamos con la radiofrecuencia. Bueno, yo creo que es que dentro de la estética lo trabajamos absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, yo de lo que más orgulloso estoy es que son 38 años lo que llevamos con el gabinete, fuimos casi pioneras en Morón y tengo una esquilenta fantástica. Eso es lo que te iba a decir, que otro de los grandes detalles que ofrece tu marca o tu nombre es esa experiencia que tienes ya tan arraigada en Morón de la Frontera. Pues sí, llevamos, ya te digo, llevamos 38, 39 años hace este año que viene y tengo clientas desde entonces y desde antes de abril. Yo empecé a hacer la estética en casa, en una ollita, yendo a Sevilla a hacer el curso y desde entonces tengo clientas y me siguen respondiendo y para mí eso es el orgullo más grande que tengo. Trabajamos la fotodepilación y el fotorejuvenecimiento y a nosotros nos va muy bien. Bien, la hacer diodo, pues también tengo una chica, que es un ATS o enfermera o como le llamen ahora, que viene con su máquina para la clienta que quiera ese tipo de la hacer. Pero yo particularmente no lo trabajo porque no estoy autorizada. Y hay un montón de cosas que la gente se atreve a hacer, como por ejemplo tocar el tema de varices, esto, eso no está dentro del campo del esteticista. Tenemos que tener un médico, tenemos que tener alguien que nos pueda asesorar o a donde nosotros mandemos a la clienta para que la asesore. Otra cosa que vemos por aquí en estas estanterías que están aquí a la izquierda son todas esas recetas o tés o hierbas naturales para completar ese bienestar de tu cuerpo, pero eso, proviniendo de la naturaleza, ¿no? Sí, porque hace un montón de años ya también montamos un herbolario fuera de aquí, montó lo que era entonces el Champions. Cuando el Champions cerró, pues nos vinimos aquí. Vamos, me lo traje aquí al centro, que entonces aquí lo que había era un gimnasio. Se quitó el gimnasio y nos traímos el herbolario. Y la verdad es que me pasa lo mismo, o sea, las clientas han seguido siendo fijas, me preguntan muchísimo, siempre vienen, aparte de que hay montones de gente que vienen solo a comprar, pero también hay muchas que vienen a, Ángeles, para esto que me llevo o para esto que me tomo. Entonces, es un complemento muy bueno tanto para la salud como para la salud de la piel. O sea, hay muchas cosas que nos vienen muy bien para las dos cosas. Tenemos también la suerte de que tenemos un distribuidor muy bueno, que en 24 horas cualquier encargo que tengamos lo tiene la cliente aquí. Bueno, Ángela, me gustaría retomar un poco el tema ese de la cápsula del tiempo, que es, bueno, la técnica esta nueva que nos estás comentando, que es exclusiva, y preguntarte cómo te contentas están las clientas que lo hayan probado ya. Pues bueno, las clientas están muy contentas, se han notado un cambio en su piel bastante profundo. Entonces, la clienta que tiene marcas de arnés o que tiene arrugas profundas, es donde más se nota. Una piel fina, una piel como la tuya, por ejemplo, es absurdo esta máquina, ¿no? Pero la verdad que el resultado que está dando es bastante bueno. Luego, esta máquina, o sea, todo lo que es el tratamiento, termina con este tipo de mascarilla. Es una máscara que se llama máscara de LED. Tiene cuatro o cinco colores, se puede decir, porque también trabaja con la coloterapia. Esta, por ejemplo, que le hemos puesto a esta chica, es la que va a bajarle toda la rojece y la poquita inflamación que se le haya quedado después del tratamiento. Bueno, pues Ángela ya nos ha enseñado alguna de las técnicas que se realizan en este centro de estética. ¿Algo más que le quieras añadir antes de despedirnos? Bueno, pues me gustaría añadir que tenemos una línea de belleza y de color totalmente natural, ¿vale? Ecológica, sin parabenos, sin... absolutamente natural, ¿vale? Tanto la línea de color como la línea en crema, también para personas que, por lo que sea, les gusta todo lo natural. Y, por supuesto, que el salón está abierto a todas las personas, tanto caballeros como señoras, y que cada día tenemos más caballeros que les gusta arreglarse. ¿De acuerdo? Y, bueno, dar las gracias a toda mi clientela y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, y ya para despedirnos del todo, recuerda el horario en el que está abierto al público, tu establecimiento. Muy bien, pues nosotros tenemos abierto lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana a las 2 y desde las 3 y media a las 9. Y sábados por la mañana, perdón.